Muy buenas a todos, soy Repio y bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos aquí en Minecraft Multiplayer En este modo de juego que se llama Quakecraft, efectivamente Un poco complicado el nombre, pero bueno Llevo muchísimo tiempo Buah, no sé ni como me han matado, tío Sin jugar a multiplayer, la verdad Ostras, macho, me acabo de hacer ahí una doble baja Bastante importante, eh Bueno, y la verdad es que llevo pues cosa de Como digo, pues yo que sé Tres meses, cuatro O incluso más, eh Sin jugar a multiplayer De Minecraft, así que bueno Hubo una vez hace poco Relativamente poco, en un directo Que jugué cosa de tres minutos o algo así Al multiplayer, es cierto Pero bueno, básicamente no lo cuento porque Vamos, o sea, hice Na y menos en el multiplayer, así que Digamos que llevo un montonazo De meses sin jugar y bueno, aquí hay gente Que es demasiado buena Porque el primero lleva ya quince bajas ¿Sabes? Pero Ahora Eh You have to die, motherfucker Alright Vale, ya se ha muerto Mira, ahí abajo hay uno Ha Perfecto Mira, aquí hay otro Me caguen Me ha matado Llevo siete bajas ahora mismo Esto consiste básicamente en lo que estáis viendo O sea, tienes un arma en la mano Con el botón derecho del ratón Disparas y ya está Y cuantas más bajas salgas, mejor Creo que el máximo de bajas son Treinta o algo así O sea, que bueno Son unos capullos estos tíos, eh O sea, son realmente buenos Aquí lo único que pasa es que Es cierto que la conexión influye mucho Vale, ya se ha acabado Pero bueno Veinticinco es el número de bajas totales O sea, vaya Mierda de partida Sinceramente O sea, siete bajas Me he hecho nada más Bueno Como digo Llevo muchísimo tiempo sin jugar O sea que realmente Bueno, pues lo vais a tener que perdonar un poco Vamos a Por otro Vamos a Otro servidor A ver Y nos echamos otra partida de esto A ver Es que las partidas de esto molan Lo único que Joder, que es que no Ah, mierda Ese estaba bien para meterse Bueno, da igual Nos metemos en otro En este Perfecto Ocho de ocho Ya está, ya va a empezar Vale Vamos allá Vamos allá Segunda partida Vamos a ver como nos Jugamos a esto Bueno, la verdad Llevaba tiempos Subiendo Solamente vídeos de Minecraft Vainilla Que bueno Que es lo que quiero hacer Porque es lo que me gusta O sea, de hecho Esa serie ahora mismo Estoy contento con ella No por las visitas que tiene Que tiene De hecho tiene bastantes pocas Pero bueno Y likes y demás Pero simplemente porque me gusta Esa serie en general Quiero tenerla Pues Hasta terminarla por lo menos Que no sé cuándo va a ser O sea, va a ser dentro de mucho Y Y la verdad es que ya quería Pues darle un poco de variedad a esto Este tío no sé qué hace ahí Claro que sí, hombre Bueno, he matado a uno Madre mía Me acuerdo de que antes Cuando jugaba más al multiplayer de Minecraft Era bueno en esto, tío Es decir, yo mataba a un montón de gente Pero Ahora va a ser que no, eh Va a ser que no Venga, hasta luego Ahí va, tío De hecho Me acuerdo que una vez Gané Una partida que subí a YouTube Y eso Fue de las primeras que grabé de mi vida De toda mi vida En este servidor y eso Joder, macho Me están metiendo Una de leches Que no pueden imaginaros Pero bueno Vamos a ver O sea, es que Reaparecer y morir Pero bueno, tío Pero Pero bueno ¿Qué ha pasado? O sea Vale que soy malo, tío Pero por favor O sea, dejadme reaparecer Al menos Mira este Va, tío Es que esto es imposible O sea ¿Pero qué está ocurriendo? Dos muertes llevo O sea, dos bajas O sea, esto me gusta Porque es en plan Dragon Ball Z Uy, Dragon Ball Z, tío ¿En qué estoy pensando? Esto es en plan Call of Duty, ¿sabes? Y a mí el Call of Duty Siempre me ha gustado Y bueno No he subido Call of Duty al canal Pero Bueno, a veces Creo que tengo algún directo O algo jugando Pero bueno La cosa es que Sí que muchas veces Me pongo a jugar a Call of Duty Aquí en mi ordenador Y eso Y bueno Es parecido Entonces Bueno, mola Vaya baja me acabo de hacer Venga, tío Pero vamos a ver Dejadme un poquito en paz O sea, este mapa Es un poco asqueroso, ¿eh? Eso también hay que decirlo Pero vamos a ver Pero si le he dado yo antes Bueno, si es que Claro que sí, hombre O sea, y no mato a nadie, ¿sabes? Cinco muertes llevo Vale, quedan al primero Cinco muertes también para ganar Joder, macho Vaya bazofia de partiditas, ¿eh? Yo me esperaba más bueno en esto, ¿eh? Pero no Joder, el Freecamer ese Eso es un capullo Vale, ya está Ha ganado Ole Pues nada Ya está O sea Vaya mierda, tío Bueno, vamos a dejarlo por aquí Dos partiditas En las dos hemos perdido Así que Pero bueno Ya sabéis Llevo un montonazo de tiempo Sin jugar Sin entrar al multiplayer Así que nada Espero que os haya gustado El like y favoritos Una vaca Bueno Like y favoritos Y nos vemos en la próxima Chavales Adiós